En contra de todo pronóstico y a pesar de los escándalos, Lupita Jones corona a una nueva Mexicana Universal. Te contamos absolutamente cada detalle el día de hoy, así que quédate con nosotros hasta el final. Amigos, luego de las escandalosas noticias que hemos escuchado últimamente acerca de Mexicana Universal, en contra de cualquier crítica, este concurso de belleza se llevó a cabo este 29 de noviembre. Para nadie es un secreto que Lupita Jones está en el ojo del huracán, ya que muchísimas mises afirmarían que Lupita Jones no prepara a nadie. La verdadera razón de todo esto es que Lupita Jones quería quedarse con la única corona universal que iban a traer al México lindo. Sin embargo, Jimena Navarrete la destronó en 2010. Para Lupita Jones los últimos días no han sido para nada fáciles porque no únicamente salió Sofía Aragón a desmentir que ella era una mujer llena de principios y valores, sino que a todo esto se le sumaron una cantidad de mises que han pasado por el mismo proceso, donde dirían prácticamente lo mismo de Lupita Jones, que por parte de esta mujer reciben duros tratos y también pues que esta mujer ha arremetido psicológicamente en contra de ellas en muchísimas ocasiones. A pesar de todos estos comentarios, este 29 de noviembre se celebró el concurso más esperado en las últimas semanas, Mexicana Universal. Y de hecho amigos, pues la gran noticia es que la que resultó ganadora era la favorita del público mexicano. Su nombre es Andrea Mesa, tiene 26 años y realmente esta mujer es totalmente brillante. Cuenta con una carrera en creación de software y adicionalmente pues le apasiona el mundo de la moda. De hecho apenas con 26 años ya habría creado pues hasta su propia marca de ropa deportiva. De hecho Andrea pues representaba al estado de Chihuahua y esta mujer ama todo lo que hace. Por múltiples años pues ha estado en pasarelas bastante importantes en el mundo entero y pues le gusta cuidar el medio ambiente y los animales porque ella también sería vegana. También pues le interesa mucho que su país sea reconocido mundialmente como uno de los mejores y para ello pues ya cuenta con una profesión, o sea un hobby bastante importante y es que es embajadora de turismo en Chihuahua. Andrea definitivamente puede causar muchísimas sorpresas en el próximo certamen del Miss Universo porque les comento que Andrea realmente tiene bastante experiencia en los concursos de belleza ya que en el 2017 ella representaría a México en el Miss Mundo y de hecho quedó en el segundo lugar. Una mujer bastante importante que sabe lo que quiere y por supuesto muy decidida. Esto fue lo que les gustó al público mexicano y por supuesto algo que cautivó por completo a los jurados del certamen de belleza. Amigos, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría saber si creen que en esta ocasión Lupita Jones y se tomará su trabajo de preparar a Andrea Mesa para que vaya a concursar en el próximo Miss Universo el cual se llevará a cabo en el próximo año. De hecho les comento pues que el Miss Universo que se llevará a cabo en el próximo año realmente sería el Miss Universo 2020. Este año no se pudo realizar por las condiciones en las que se encontraba el mundo entero. Hay muy poco tiempo de preparación para que Lupita Jones pues haga un buen trabajo si es que lo hace. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo esto? Realmente desde mi perspectiva pues Andrea Mesa tiene todas las condiciones para convertirse en una reina de belleza y traer la tercera corona del Miss Universo a México. Es una gran representante pero evidentemente pues si cuenta con el apoyo de Lupita Jones es muy probable que Lupita Jones juegue todo lo que esté a su favor pero para realmente hundir a Andrea Escalona. Los leo acá en los comentarios y me encantaría saber sus opiniones y cuál era su Miss favorita. Esto se llevó a cabo después de todo pronóstico negativo en cuanto al concurso de belleza y la producción más importante fue por parte de Grupo Imagen. Nos vemos en la próxima oportunidad de Famous Close Up y por supuesto los leo aquí en los comentarios.